La gente envidiosa da toda la vida culpando otras personas por las cosas que nunca logran Y nunca mejoran, empeoran, tienen una mente tóxica y al final mueren solas Y a mí no me importa si nada aportan, que se jodan Yo trabajo para hacerme el dólar, tú trabajas para que pena te cojan Me tiro en tu cuarto a solas, rascándote las bolas Cada vez que gano se encojonan, mis encojones yo soy Jordan Sé que te molestan esas cosas, que tengo una jeva que está sólida Que me entra dinero cada hora, que tengo una carrera exitosa Que yo me mantengo en forma, tú quieres saber cuál es la fórmula Hay que ser una buena persona, no una mierda como lo que eres ahora Hay que dar amor para recibir rosas, porque tú crees que nadie te apoya La vida es un ciclo que rebota y las consecuencias no perdonan No hay otro ser humano que responda por todo lo que te acondiciona Hacerte la víctima nada soluciona, todo el mundo cuenta una historia Están los que luchan y los que lloran, así es como yo veo las cosas Haz tiempo para aprovechar el tiempo No pierdas el tiempo Haz tiempo para hacer dinero en vez de salir a perderlo Haz tiempo para aprovechar el tiempo No pierdas el tiempo Haz tiempo para hacer dinero en vez de salir a perderlo Perdiendo el tiempo, viendo series, botando el dinero Es lo que no debes, viviendo de cheque en cheque Buscando la forma de hacer billetes Tengo un plan que prometes Y todos mis fans que siempre son fieles Sigo elevando los niveles Tú no tienes nada, pero quieres El odio no nace inherentemente Ese comportamiento se aprende Y si uno puede aprender a ser hater Se le puede enseñar a amar también Eso es lo que tú tienes que entender Depende de lo que tú des Yo tengo lo mío, ya tú ves Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Haz tiempo para aprovechar el tiempo No pierdas el tiempo Haz tiempo para hacer dinero En vez de salir a perderlo Haz tiempo para aprovechar el tiempo No pierdas el tiempo Haz tiempo para hacer dinero En vez de salir a perderlo Haz tiempo para aprovechar el tiempo Bendito el tiempo Increíble Haz tiempo para hacer dinero ¡Gracias! No pierdas el tiempo Haz tiempo para hacer dinero No pierdas el tiempo ¡Gracias! Give me a new mind means give me a new perspective. Give me a new perspective. Give me a new way of looking at my situation. Give me a new way of looking at my circumstances. Get my mind ready. There's going to be blessings. There's going to be miracles. There's going to be opportunities. Oh, yes, there's going to be some struggles. There's going to be some challenges. There's going to be some tests. But even the struggles are an opportunity for me to show off the victory if my mind can handle the change. Thank you.